Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien Bueno, el día de hoy les voy a explicar los ejercicios de la unidad número 5 de su libro 2 Primero, la unidad es llamada Bad Memories o Malos Recuerdos Objetivos, expresar actividades pasadas continuas en forma negativa Aquí tenemos por ejemplo que hacer el ejercicio 5.2 que nos dice leer el texto de nuevo Y contestar las preguntas, entonces tenemos en la parte de la izquierda un texto que se llama Forgotten Habits o Hábitos Olvidados Leemos el texto y contestamos el ejercicio 5.2 que son preguntas del texto Dice, el teacher estaba revisando la tarea la semana pasada cuando mi amigo tuvo un ataque de asma Él estaba tomando su medicina porque él se sentía bien El profesor lo ayudó y le preguntó o le hizo algunas preguntas acerca de sus actividades Él no estaba haciendo nada inusual, él no estaba jugando ningún deporte, él no estaba caminando a casa también Él estaba fumando, una ambulancia llegó y se lo llevó al hospital El director fue con ellos, un paramédico le dijo que él no estaba respirando fácilmente Pero que él iba a estar bien El director regresó del hospital y dijo tanto a mi como a mis amigos que no estaba comiendo suficientes frutas y vegetales Y por esa razón mis pulmones no estaban trabajando de forma normal Mis amigos y yo decidimos comer más comida saludable Yo no estaba bebiendo agua suficiente Entonces cambié eso y ahora tomo al menos un litro de agua por día Mi amigo regresó y él nos contó de su mala experiencia Cuando nos dimos cuenta algo diferente Que él estaba tomando su medicina Y que él no quería tomarla Que él no quería tomar antes Entonces tenemos aquí el texto Y en la parte de la derecha tenemos las preguntas Que la primera pregunta nos dice Primero, ¿qué pasó mientras el profesor estaba revisando la tarea? Dos, ¿qué causó el ataque? Tres, menciona tres cosas que él no estaba haciendo Cuatro, ¿qué le dijo el paramédico? Cinco, ¿cuál fue la causa real de su ataque? Y cuál fue o qué fue lo diferente ahora con su amigo ¿Qué hizo nuevo? Su amigo, su amigo Ahora Pasamos al ejercicio 5.3 que nos dice Utiliza los verbos que están entre paréntesis Y escribe las oraciones de forma negativa Utilizando pasado progresivo o pasado continuo Por ejemplo Tienen aquí sujeto Marian was Y luego tienen el verbo prepare Negativo Was not preparing dinner Ok Ahora Lo que van a hacer aquí nada más es Colocarles auxiliar Ya sea Este Wasn't O weren't Y el verbo que está entre paréntesis Lo van a conjugar en gerundio Por ejemplo Aquí dice Lawrence Browse De web Navegar En la red Lawrence Wasn't Browsing De web Lawrence Wasn't Browsing De web O la número 2 Megan Wasn't Shopping Megan Wasn't Shopping Shop Es consonante Vocal Consonante Entonces le van a agregar Doble P Shopping Megan Wasn't Shopping Y la última Número 3 Héctor Sail The yacht With his wife Héctor El yate Con su esposa El verbo sail Es navegar Brows Es navegar Pero en la red En el internet Y sail Navegar en los mares En los océanos Todo eso Ok Entonces tenemos aquí por ejemplo Héctor Wasn't Sailing The yacht With his wife Héctor Wasn't Sailing The yacht With his wife Ok Entonces ya tenemos Los primeros 3 Ustedes Hacen los otros 6 Por favor Ahora Pasamos al ejercicio 5.8 Que dice Completa Las siguientes oraciones Con su forma negativa Y la oración De pasado continuo Tienes que seguir el ejemplo El ejemplo They weren't cleaning the house They were watching tv Ellos no estaban Limpiando la casa Ellos estaban Viendo La televisión Aquí lo que van a hacer Nada más Es En la primera línea Van a colocar Si es was O were Y en la segunda línea Le van a colocar Not Por ejemplo Amanda Es singular Was Not Washing Her clothes Yesterday Amanda Was Not Washing Her clothes Yesterday Que sería Amanda no estaba Lavando su ropa Ayer Luego June y Dirk Es plural Entonces van a colocar Were June and Dirk Were not Doing their homework June y Dirk No estaban Haciendo su tarea Y la tres Cristina Cristina es singular Entonces sería Was Cristina was Not Talking By phone Cristina Was Not Talking By phone Cristina No estaba Hablando Por teléfono Ok Y completan las demás La cuatro La cinco La seis La siete Ok Ahora Ya para terminar La parte del Students book Tenemos que dice 5.9 Use the words From the negative statements In past Progressive Full of the example Utiliza las palabras En las oraciones negativas En pasado continuo Aquí por ejemplo Tiene que De su sujeto Agregarle Ya sea was Wasn't O weren't Y el verbo Lo van a conjugar En ing Como están las palabras Primero les colocan En las oraciones Su sujeto Luego la segunda palabra Es el verbo Y la tercera palabra Es el complemento Tienen que seguir ese orden Ok Por ejemplo Aquí tenemos Emergency numbers Weren't attending the calls Ok Emergency numbers Es plural Entonces sería Were not O weren't Atending all calls Los números de emergencia No estaban atendiendo Las llamadas Ok Ahora Lo que van a hacer aquí Es lo mismo Por ejemplo Les dice Scientist Es un científico Es singular Entonces le van a colocar aquí Scientist Wasn't El verbo expect Expecting The earthquake Scientist Wasn't expecting The earthquake El científico Perdón El científico No estaba esperando El temblor Y en el número dos Authorities Es plural Authorities Weren't using The communication networks Authorities Weren't using The communication networks Las autoridades No estaban utilizando Las redes de comunicación Y Van a ser los demás igual Van a colocarle De acuerdo al sujeto Que tiene en oración Si es Wasn't Weren't El verbo en ing Y el complemento Queda igual Ok Ahora De la parte del workbook Vamos a hacer El ejercicio 5.2 Que nos dice Usa el auxiliar correcto Para completar las oraciones Aquí tenemos Ocho oraciones Y Nada más van a colocarle Si es was o were Las oraciones Ya están en pasado continuo Ok Algunas son positivas Algunas son negativas Lo único que van a agregar Aquí es Si es was Singular O were Plural Su sujeto Por ejemplo Tenemos my friends My friends Son plural Entonces diría My friends were Not helping with the expo Mis amigos no estaban ayudando con la expo Con la exposición Después Henry Es singular Henry Was Driving Driving me To the hospital Henry Was Driving me To the hospital Que sería Henry Me estaba llevando Al hospital Y el número 3 Michael And John Son plural Were Not studying Today Michael And John Were Not studying Today Michael Y John No estaban estudiando Hoy Y los demás Igual Le agregan Ya sea was O were Ahora En el ejercicio 5.3 Nos dice Escribe las oraciones En forma negativa En pasado continuo Pasado progresivo Utilizando las pistas Sigue el ejemplo Aquí tenemos por ejemplo Tenemos sujeto Su verbo Simple Y su complemento Van a agregarle Wasn't O weren't Y el verbo En ing Aquí por ejemplo Tenemos Kate Wasn't Changing Her Cortines Kate No estaba cambiando Sus cortinas Aquí lo que van a hacer Es lo mismo Le van a colocar Ya sea si es Auxiliar negativo Singular Wasn't O auxiliar negativo Plural Weren't Por ejemplo Tenemos They Es plural They weren't Fighting Last night They weren't Fighting Last night Ellos no estaban Peleando Anoche They weren't Fighting Last night Acuérdense que tiene que ver El verbo En ing Y en el número 2 Jean Listened To the professor Jean Es singular Entonces sería Jean Wasn't Listening To The professor Jean Wasn't Listening To the professor Que Jean No estaba Escuchando El profesor Y hacen las demás El 3 El 4 El 5 Por su cuenta Después tenemos El ejercicio 5.4 Que nos dice Elija el verbo Correcto De la caja Y Cámbialo En forma continua Para completar Las oraciones Aquí tienen Por ejemplo 10 oraciones Ok Ya está La auxiliar Aquí Ya tienen Wasn't Ya tienen Weren't Y así Ya está la auxiliar Aquí Que es lo que les pide Solamente colocar El verbo Tienen por ejemplo Expect Que es esperar Attend Puede ser Asistir O atender Wear Usar O vestir Fix Arreglar Play Jugar O tocar Give Dar Tell Decir Eat Comer Take Tomar Y fight Pelear Ahora Aquí tienen Por ejemplo Las disonaciones Lo único que van a hacer Es colocar el verbo Correcto Pero el verbo Tiene que estar En ing Tienen que conjugar El verbo En gerundio Por ejemplo Dice La banda no estaba Porque ya no había Energía Ya no había luz Entonces sería The band Wasn't Puede ser The band Wasn't Playing Because There was no power El verbo Play En ing Playing Playing Luego tenemos Número 2 Victor No estaba La computadora El Estaba hablando Con su mamá Ok Ok Que podría ser Puede ser A lo mejor Fix Arreglando Tal vez Victor Wasn't Fixing The computer Victor No estaba Arreglando La computadora El estaba Hablando Con su mamá Puede ser Ok Y La número 3 Steve y Richard Were not Steve y Richard No estaban At the cafeteria Yesterday En la cafetería Ayer Puede ser Por ejemplo Eat Steven y Richard Were not Eating At the cafeteria Yesterday No estaban Comiendo en la cafetería Ayer Y ya Chequen los demás Por favor El 4 5 6 7 8 9 Y 10 Y El último ejercicio De su workbook Tenemos que hacer El ejercicio 5.8 Que nos dice Utilice el verbo Que está entre paréntesis Y El auxiliar Wasiwer En forma negativa Para hacer oraciones En pasado progresivo Ahora Primero En la primera línea Le van a colocar Si es Wasn't En negativo O Weren't Negativo Ok Y En la segunda línea El bro que está Entre paréntesis Lo van a conjugar En gerundio Si es Feel Feeling Si es Copy Copying Buy Buying Change Changing Wear Hold Holding Sleep Sleeping Sit Sitting Con doble T Y arrange Arranging Ok Y ya Solamente lo van a colocar aquí El primero El auxiliar Wasen Weren't Y el verbo En ing El verbo Que está Entre paréntesis Que no se les olvide Colocar el verbo Y eso sería todo chicos De los ejercicios de su libro Gracias por ver este video chicos Espero que se encuentren muy bien Cuídense Nos vemos pronto Bye bye